Yo soy Mercedes Sosa de María Elena Walsh, Argentina, como la ciudad. Muchas gracias. Yo soy Mercedes Sosa, Argentina, como la ciudad. Yo me parecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nodo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Mercedes Sosa, sobre el escenario de Yo Soy, nuevamente, delitándonos con estos momentos de intimidad que genera un artista de talla mundial como es Mercedes Sosa. Vamos a comenzar con la impresión de nuestro jurado, desde ya que es importantísima, sobre todo cuando nos referimos a estos duelos. Miriam Hernández. Gracias, Yampi. Buenas noches, Mercedes Sosa. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Ustedes? Muy bien también. Está clarísimo que el timbre de voz es muy, muy cercano. Hubo una interpretación muy linda y muy sentida también de esta canción, ¿no es cierto? Sí, una canción muy hermosa. Sí, una hermosa canción. Yo exageraría un poquito más, permanentemente en la canción, a cuando tú das esos agudos, te salen inmensamente parecidos, iguales. Entonces, tratar de ocupar esa colocación de la voz para también las estrofas y así poder dar los graves también con mayor profundidad. Exacto, ¿no? Por supuesto que sí, hay que trabajar eso. No cabe duda que Mercedes Sosa se ha superado tanto en los agudos como en los graves o en los profundos. Ha llegado a la verdadera tonalidad. Pero hoy día me preocuparon los tonos medios. Hoy día se me desvirtuó la voz en los tonos medios. Muy bien en la R Correntina, en la Cigarra, en el Resucitando, en la Guerra. Creo que están bien marcadas esas R's. Pero creo que tienes que trabajar la voz media y la actitud también. Hoy día leíste mucho, estuviste muy encorvada, muy preocupada más de la letra que de mirarnos. Dentro de todo, una muy buena interpretación. Cuida esos detalles. Muchas gracias. Buscando ahí el equilibrio, la ecualización perfecta para poder seguir avanzando. Tal como lo pronuncia entonces Mercedes Sosa, le abrimos paso a Cristian Riquelme. Sí, Riquelme. ¿Cómo está Mercedes Sosa? Bien, Cristian Riquelme. Bien la R. Bien los tonos oscuros. Hay trabajo ahí. Muchas gracias. A mí me pareció fantástico. Esta es una canción hermosa. Es un poema de Mariana Walsh, como tú bien la citas, ¿cierto? Porque eso es lo que hace siempre Mercedes Sosa. Cita a sus autores antes. Bonita interpretación. Bien Mercedes Sosa. Qué rico que esté Mercedes Sosa en Yo Soy. Y qué bien que lo esté haciendo cada vez mejor. Se los agradezco a ustedes. A ustedes, por favor. Muchas gracias, Cristian Riquelme. Ahí estuvo entonces la presentación de Mercedes Sosa. Tendrá que esperar ahora a su duelista, que es Marco Antonio Solís. E ingresa en este momento a nuestro escenario. Muchas gracias, Mercedes.